Gabriel González es DJ Gatomix 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 Te voy a enseñar que no sabes dónde es Cuando, 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 eh Dale, dale, dale Aquí van los anormales y al que se repale Dale, dale, dale Ponme perreo, por favor, hasta que salió el sol Perreo, por favor, mojadita Ponme perreo, por... Dile que bailando te clavo, cuéntale Cuéntame esta noche tu me voy loca, cuéntale El perfume de mi piel lo que te cabe Ahora lo oído como ya el no O que es mi amor 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 Tan bella Tan bella, tan bella esa nena La solución, una soledad brosa O que es mi amor 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 operates, pa' el broma Cuando se sabe, la por... I una mujer O que es mi amor Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que solita, exclusiva, apartarte bien mis sueños Vi no tengo la aurora, bordeza como un que por suerte Ya tienes lo que tengo a ella, quiero a una como ella Mira, bebé, te sé Mira, bebé, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video Imagínate que somos, dos cocolillas, imagínate que somos, dos cirujas, se buscan los progresos, imagínate paucas, imagín progresos, imagín zonas peluas, imagíname en Holandia, este guía de líneas, este guía de los suyos, no hay que ponerle tanto empeño. No hay que ponerle tanto empeño, no hay que ponerle tanto empeño. No calientes la que muere, sabes que es toma, toma, te no pones la espalda en Guatuzabu, si vamos a todo, tu latigada, yo palazo, estás ando al feta, palazo, estás y palmeta, soy el real. Mambo, 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 mambo. Mambo, 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 mam No bailas así, no quiero conectarte y yo, no lo puedo resistir, no lo puedo resistir, declaro que quiero pelearte. No bailas así, no tu sonido, no un movimiento es mi coso. Me pones gente en cielo, conectarte y ti, no puedo resistir. Dale menos. Sé que tienes novio, que te pedo el sexo, yo te hago en la mocha con maleta, yo te soy real, ni una son concreta. No, no, no vuelvo loco, ¿qué me prefieres a mí? Si tú te vuelves loca, entonces me abroquí. A veces es que pensarlo entiendo porque es a mí, estoy consciente que lo quiere, pero me... El patrón. Y es que mi cama huele a ti, los ojos y pienso en ti. Y es que mi cama huele a ti, se te lo pongo para contentar mi mamá. Mi cama huele a ti, si es que mi cama huele a ti. Chiquitito, lluvia de alcohol que te azota que abasilo el hombre Y un sallazán, un reemplazo, chiquitito y ahí soy yo Yo soy tu estrella Eh, 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 eh Modelo 1, bota Tecta, modelo T, ahora E, modelo 1, ahora E Mucho guria la lista, eh, ay, eh Todo el mundo a la cama El modelo 2, modelo 3, bota Tecta, blacera, es tu pasarela ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Estás equivocada yo Toda vez, venmigo por mí ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Yo soy yo, comillas To me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, no me voy a no Liñados, riñados, 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 riñados El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Dariaquinda El poco Saoco, papi, saoco 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 La situación es a vos, mena W Vamos a ajustarlo con la gala Sofrimiento que le funde Precisamente este que chavo pues es el caballito de Tu bizcochito Con la gala sofrimiento Y si tú supieras cuánto yo aquí Y estar contigo es lo que me hace Y ella no es nada, solo fue un triste pan Y si tú supieras cuál es lo que me hace Te amo, te amo Para mi mujer te lo he de mostrar Que dudes de todo Porque no es verdad Te he visto sufriendo tan solís Y vi cuento Y dígalo Para llevarte leones Dame lo que siento sincero Tú es un alivio en el amor Ando lejos de los tonos Te suelto en fin Te suelto en fin Te suelto en fin Pero no, ni después No, ni después Llámala y desnúdala Llámala, te suelto yo Ni después te como con El papurro, ni le quiere que como Esa que hay legal, ni le quiere que como El rey de la melodía Me conoce, hago mi guante Mía, 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 mía Mámonos suave, vámonos suave O me dice que es igual